Música Ah, lo que no es perro, caché Hay más perros de personas Como dice el chino Aparte, vuelve el aire No, hasta hace unos de... ¿Qué es el chico? ¿Por qué? Ah, yo paso ¿Pero qué tiene? ¿Pero qué tiene? ¿Pero qué es el chico? ¿Qué saludo? ¿Pero qué tiene que ponerle un chico? No ¿Habrá gente? ¿Hay una persona? No, en la estación que voy acá al lento Para que no... No, 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 no... ¿Vamos a ver? Si vamos a ver ¿Por qué? 10, 10, 10 Y a la hora también tenemos más, mirad, ah, pero se fueron corriendo Caballitos, caballitos ¿Por qué no venís conmigo? ¡Suscríbete al canal!